Bueno, quería por este medio acercarme a todos los vecinos de la ciudad de Carmen de Areco, agradecerles el acompañamiento durante este año 2016, realmente ha sido un año de mucho trabajo, arduo, en muchos aspectos complicados, en el aspecto económico, pero si bien han habido bastantes dificultades, lo importante es que hemos estado juntos, que hemos estado unidos y que hemos salido adelante en un año complicado. Terminamos un año desde el punto de vista administrativo muy bueno, porque hemos administrado correctamente los recursos y emprendemos una tarea importante para el año 2017. Recién en un comentario en un medio de comunicación decía que ha sido un año extraño porque hemos trabajado muchísimo en la parte interna del municipio, presentando proyectos y bueno, la verdad es que estamos con muchas ansias y expectativas del año 2017 para que estos proyectos, que son muchos y de muy buena calidad, se puedan ver en la calle y que los vecinos puedan disfrutar de ellos. Por eso no me canso de agradecer al equipo que me acompaña, todos, no voy a nombrar uno por uno, pero todos desde los empleados, los directores, los secretarios, porque sin ellos obviamente esta tarea que es muy difícil, no sería posible. Y agradecerle a los vecinos, a aquellos que han tomado conciencia y colaboran con el municipio desde sacar la basura cuando corresponde, algo tan elemental como eso. Y a aquellos que cuidan a la ciudad, a aquellos que cuidan a sus vecinos, también cuando hay algún inconveniente, enseguida llamando a la policía. Bueno, a ellos agradecerles por el compromiso con sus vecinos, con la ciudad. Y a los que todavía no están en esa onda, por favor que se sumen, porque cuando queremos tener una ciudad limpia, tenemos una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad que produzca y que progrese, hay que hacerlo entre todos, hay que preguntarnos qué hacemos nosotros por ese crecimiento, por esa limpieza, por esa seguridad, y no siempre delegarlo en los demás. También agradecer a las distintas entidades, policía, bomberos, hospital, bueno, el sistema educativo, el consejo escolar, Flavia, todos los que hacen que Carmen Dereco claramente está creciendo, hace muchos años que viene desarrollándose, y esperar que este año 2017 realmente siga creciendo con mucha fuerza. Así que a todos, un beso muy especial, un abrazo, sobre todo a aquellos que están pasando un mal momento, bueno, aprovechar estas fiestas para los que creen rezar y, digamos, confiar en que Dios los va a estar acompañando en el próximo año 2017. Mucha suerte y felicidades para todos.